El señor Roberto López Olvera ya se encuentra en Fortaleza. La primera nota que hay que decir es que ya no llegan los mexicanos como llegaron a los tres primeros partidos. Muchos de ellos es muy difícil desplazarse en este país y se espera que haya alrededor de entre 5 y 10 mil, a diferencia de los 20 y 30 mil que tuvimos en los partidos anteriores. Te saludo con mucho gusto, mi querido Roberto López Olvera. Se vive un ambiente de mucho optimismo en el seleccionado nacional. Cuéntanos. Muy buenas noches, Pablo. Saludos a ti, a Juan Carlos. Un abrazo hasta el año de Janeiro. Los saludamos desde esta calurosa ciudad de Fortaleza. Se da el partido entre México y Holanda el día de mañana en la Arena Castelao, aquí en esta ciudad. Partido importante de octavo de final de Viva Brasil. El equipo mexicano el día de hoy entrenó por la mañana y después en la tarde en conferencia de plensa habló el técnico nacional Miguel Herrera señalando que no hay obligación más que un solo compromiso. Tanto Holanda como México irán por todo y el timonel nacional está convencido de que tiene los argumentos para poder hacer historia aquí en Brasil. Hoy ganas o te vas a tu casa. Entonces nosotros vamos a ser como lo hemos hecho durante los tres partidos. Vamos a ser un equipo que respeta a los rivales pero que los ofende dentro de la cancha y vamos a salir a buscar el triunfo. No hay duda que la selección mexicana ha sido una de las gratas sorpresas en esta justa mundialista. Todo el mundo habla de México y también de la personalidad de su técnico Miguel Herrera. Y precisamente él en esta conferencia de prensa previa al encuentro señaló que hasta el momento no han ganado nada y que si quieren trascender la cita y el marco perfecto es el día de mañana ante el equipo de Luis Vangal. Nada más nos hemos ganado la posibilidad de otro más. Y si ganamos mañana tendremos la posibilidad de jugar otro más. Entonces vamos paso a paso. Sabemos la presión de lo que significa este partido por todas las circunstancias. Por ganarlo, por acceder a una fase donde México no ha estado en los últimos mundiales. Entonces me parece que es una presión de las ricas, de las que hay que vivir y gozar y por supuesto disfrutar cuando la logremos. Miguel Herrera está consciente de que seguramente será un partido muy disputado, tal y como se vio hoy el Brasil en contra de Chile que llegaron a penales. Esta opción la tiene también pensada el timonel mexicano, pero aseguró de manera concreta en que ellos van a ganarle al equipo holandés y que los penales, aunque ya los enseñaron, pues no, no es su finalidad. Escuchemos y veamos las palabras de un técnico que está convencido de que puede hacer historia aquí en esta justa mundialista. Hemos practicado todo, hemos trabajado en todo y no descuidamos ese detalle. No queremos que lleguemos a esa circunstancia y estoy seguro que los jueces van a matar y ganaremos antes. Estoy casi seguro, lo siento y lo palpo, pero también la practicamos. Hoy estuvimos pateando penales para que solamente si llegamos a esa circunstancia también estemos listos. Se prevé que el día de mañana en esta ciudad de Fortaleza caiga una ligera lluvia en el transcurso de la mañana y también durante la realización del partido. Por tal razón, uno de los factores a cometerse importante en este partido será la cancha del Estadio de Castelao, que presuntamente luce en todas las mejores condiciones. Por tal razón, tanto Holanda como México decidieron entrenar hoy en una sede alterna. Les mando un fuerte abrazo, mi estimado Pablo, querido Juan Carlos. Un abrazo y saludos desde Fortaleza. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.